Cuando recibimos, recibimos a Ulises Rodríguez, siempre grato de recibirlo por acá, para ver, ver, pasar revista al parque de Zona Franca, que fue afectado, si resultó ileso, ¿verdad? De este desafío, en fin, y... No, y también porque yo estoy esperando un parque en Bonao que se iba a abrir y todavía no. Sí, pero la última vez que él vino, usted dijo cuál era la ruta. Eh, pero ¿y qué ruta tan larga es esta? Ulises, buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy buenas tardes y contento de estar con ustedes aquí en este programa tan importante de la tarde, que la gente está ahí, la gente está escuchando, muy atento a lo que se dice aquí. Llamó a una señora allí a la recesionista, ¿ustedes tienen a Nini Cáfaro ahí, por favor? Una señora porque... Bueno, pero aquí se puede ver de todo. Aquí hay de todo. Ustedes tienen su momento para tratar los temas que son formales, serios, como lo que tenemos ahora mismo, la situación que vive el país, pero también hay que dejar correr un poco de temas, a veces para que la gente se distraiga un poquito. Miren, con relación a los parques de Zona Franca y el sistema en general, podríamos decirle que los daños han sido mínimos, no han sido afectados de manera así, severa, porque ustedes saben que la mayor cantidad de los parques están en el Cibao y aquí en Santo Domingo. Hay en San Pedro, en un parque grande, en San Pedro de Macorís, en Romana, pero en el caso de San Pedro, igual, ustedes pueden ver que los daños fueron allá menores, cosas menores. Que ha ido creciendo ese parque, ha abierto más, ¿verdad? Sí, ese parque tiene un crecimiento enorme, es un parque que tiene 125 naves industriales, está lleno y tiene de manera directa alrededor de casi 10.000 personas trabajando, pero indirectas son más, es decir que está cumpliendo ese parque, cumple a cabalidad con el objetivo que es generar empleo e impactar a San Pedro de Macorís y la región en lo económico de manera positiva. Ayer, hablando del tema de la situación de los parques nuestros de Zona Franca, nos trasladamos a Atomayor y allá, pues, vimos el equipo también que está allá instalado, está Joel Santo, el ministro de la Presidencia, también estuve junto a José Rijo, que está allí y se quedó porque me llamó hoy, decidió quedarse dándole apoyo a la gente de Atomayor, en el caso de Atomayor. ¿Ellos son de allá? ¿Él es de allá? Sí, 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 es de allá, su familia viene desde allá. Entonces, él le decía que sí, lo que vi, mucha destrucción, los árboles. En el parque de Zona Franca, aunque los daños fueron menores a las naves de allá, pero yo vi cinco árboles grandes, adultos, arrancados de raíz en el parque, así alineados. Eso es algo increíble. El impacto fue fuerte, pero por lo menos los daños en el parque, algunas cosas de electricidad que se estaban restableciendo, donde vimos los daños. Podemos testificar lo que vimos, fue ya en el pueblo, los arroyos, en la parte céntrica, muchas casas afectadas en el trayecto. Vimos como los vientos se llevaron muchos techos. Esto fue aterrador, según lo que nos cuentan la gente que vivieron la experiencia allá, y nosotros viendo los resultados. Ahora, en el caso, repito, de Zona Franca, a nivel general, pues para la industria, al igual que vimos lo del turismo también, parece que estábamos preparados, y ustedes saben que a nivel industrial todo está previsto, y por eso los daños fueron menores. Una pregunta, tres preguntas realmente. Hay que dar algo de Bonao, que he aclarado. Fáltalo de Bonao, si me permite. Por favor, de la principio. En cuanto a Bonao, ya que, bueno, tú estabas haciendo el comentario. En Bonao el parque está, lo que sucede es que es un parque viejo, que estaba, la gente entendía que estaba cerrado, porque tenía una operación mínima. Prácticamente, lo que operaban allí eran empresas que no estaban generando empleos. Ahora, hay una que arrancó, ya se inició, una textil, hay dos de tabaco también, que están reclutando el personal. El parque comenzó a moverse, el parque de Bonao, de Zona Franca, el que está en el centro, el parque proindustria de Bonao, porque está la gente de Haines afuera, y eso está ahí, estábamos reunidos con ellos la semana pasada, y eso está bastante bien. De hecho, tuvimos una reunión donde ellos están discutiendo el tema de la expansión. Ellos necesitan más espacio afuera, esa zona franca. Donde estamos ya interviniendo, repito, es la parte céntrica de Bonao, Monseñor Noel, en el parque proindustria, que estaba en muy malas condiciones, lo estamos mejorando, hemos logrado avanzar. Pero tenemos una reunión con la Cámara de Comercio, con la autoridad allá, para nosotros terminar de ponernos de acuerdo con ellos, explicarles lo que está ocurriendo. Y esta semana nosotros fuimos y estamos remodelando parque, parte del parque, sobre todo una nave, que es la que tiene la mayor cantidad de personas trabajando, unas 275 personas, y con ello tenemos un acuerdo, ya se licitó, y la intervención comienza en los próximos días ya, de ese proceso de reparación, para garantizar esos empleos. Sí, la pregunta iba en esa línea, con relación a, digamos, la batería de parques que tiene Proindustria, ¿cuántos están habilitados, operativos, alquilados, pero cuántos están pendientes, digamos, de hacerle la mejora en la infraestructura, para poder ponerlo a disposición de las empresas, y cuáles son los planes de expansión, y dónde están dirigidos esos planes. Sí, nosotros tenemos un total de 23 parques industriales, pero dentro de los parques industriales, no todos son de zona franca, como el Disto, que es un distrito industrial gigante, que está en la circunvalación aquí, Palabé, esa zona, y va muy bien, porque es de apoyo a la industria, y tratando de que, un proyecto diseñado hace más de 20 años, que se está desarrollando, se desarrolló la infraestructura, pero en este momento estamos ya trabajando, con lo que son las empresas e industrias, que están allí ya operando, y algunas se están instalando. Pero en lo que tiene que ver con los parques de zona franca de Proindustria, tenemos en la actualidad 17 parques de zona franca, 16 operando, los recibimos en muy mal estado, algunos cerrados, como por ejemplo Salcedo, 14 años tenía cerrado, yo lo mencioné aquí, la última vez que vine, el Cotuí también estaba cerrado, ambos parques fueron reaperturados, desde que asumimos la dirección de Proindustria, generando empleo ya en esta provincia, todavía no van al ritmo que nosotros quisiéramos, porque falta poner a funcionar más naves, y construir más naves industriales, pero tenemos también los casos como el de La Vega, que donde eran muy pocos los empleos que teníamos, menos de 2.000 quedaban en La Vega, y ya tenemos más de 4.000 personas trabajando, 4.500 personas, y con los espacios disponibles que ya han sido rentados, entendemos que para principio de año, estaremos hablando de unos 5.000 personas trabajando en el parque de La Vega. Que es bien grande también. Sí, ese es grande, bueno, tiene 50 naves industriales, un buen tamaño, y están todas ocupadas, y la que no está ocupada es porque estamos en un proceso de negociación, pero estaba vacío, no había interés, o sea, el parque fue intervenido por nosotros, y ya el parque fue relanzado, y está totalmente lleno, trabajando a toda capacidad, obviamente que las industrias necesitan un tiempo para instalar la maquinaria, y poner la producción, y en eso estamos con algunas de las empresas. El otro caso, que podemos decir importante, así de impacto, es Esperanza, que igual, el parque estaba en muy mal estado, y logramos reactivarlo, hay un fuerte movimiento en este momento de empleos, mil y pico de empleos había allí, ya hay unos 2.500 personas trabajando en el parque, es decir que lleva un buen ritmo. Hay otros parques, como Baní, que estamos en ese proceso ahora, porque lo recibimos hace unos meses, y lo estamos reorganizando, preparando para relanzar dicho parque. Ulises, se habla de ese gran despertar de las zonas francas, se supone que también hay algún tipo de bienestar, o de plusvalías acumuladas, en circunstancias como la que vive el país hoy, donde se están montando redes de solidaridad para intervenir, apoyar las zonas afectadas por el huracán Fiona. ¿Hay alguna política, sea de la unidad que tú diriges, la dirección que diriges, o de los parques industriales de manera particular, orientada a apoyar, a solidarizarse, a recuperar esas zonas? Bueno, con tu pregunta, tú provocas que nosotros le pidamos al sector, ¿verdad?, que se unifique y que también haga su aporte, y yo creo que sería interesante. Lo que nosotros tuvimos fue, pues, inspeccionando los diferentes parques, asegurando de que todo está bien, para garantizar la operatividad, el buen funcionamiento, inspeccionamiento, porque los parques de Zona Franca tienen industrias, o sea, cada parque no funciona de manera homogénea, con una sola empresa, sino que son varias, son varios propietarios. Es decir, que sería bueno, si que el sector haga su, en la próxima reunión que se haga, se haga un llamado para reunir también, y hacer un aporte como sector. Yo lo veo bien. La verdad que no se había contemplado hasta ahora, o por lo menos no se ha anunciado, pero yo estoy dispuesto a motivar, porque este es un momento de solidaridad. Importantes figuras del exterior, del mundo artístico, también empresarios, muchos en el anonimato, están haciendo actos de presencia, están... Y si se habla de buenos, muchos beneficios también. De manera solidaria. De la operatividad. Que tenga una repercusión en la zona, en la sociedad. La Zona Franca, realmente se están, se han recuperado, todo se ha recuperado, podemos hablar de que se recuperó, pero lleva un crecimiento robusto, fuerte. Tanto así, que si vemos la cantidad de empleos que el sector tenía, antes de la pandemia, tenía unos 163 mil. Con la pandemia, eso se redujo a unos 130, 132, cuando entró la administración actual que encabeza el presidente Luis Abinader, nosotros, todos con él. podríamos decir que se recuperó el 100%, que era la meta, 163 mil empleos, y ahora estamos sobre los 191 mil empleos. Lo que significa que crecimos, y nos estamos recuperando, más allá de lo que realmente se esperaba. Y con eso estamos tocando, un récord, podríamos decir, histórico en el sector. constituye un hito, este número de personas trabajando, cantidad de zonas francas que operan en el país, sabiendo de que venimos de un desplome, que ocurrió 2005, 6, 7, 8, más o menos, hasta que después se fue, se estabilizó y comenzó, después del 17, 18, debo decir que hubo una recuperación lenta, 19, estuvo tranquilo, pero el despegue se da a partir del 21, porque el gobierno que encabeza, el presidente Abinader, también decidió priorizar en esa área, darle todo el apoyo. Así como se hizo también con el sector tabacalero, que se creó una mesa del tabaco, donde nosotros formamos parte, con agricultura, banco agrícola, pro dominicana, industria y comercio, y ustedes pueden ver los resultados, como ese sector, pues, ha despegado. Entiendo que, que cuando hablamos, el enchi de bonanza, del sector, sí, es real, porque podemos ver también, como en volumen, se han incrementado también, las exportaciones, que son, es creciente, casi mensual, podríamos decir, que podemos ver el crecimiento, de las exportaciones, por concepto de zona franca. ¿Qué tiene eso? ¿Qué importancia tiene para la gente que nos escucha? Bueno, que genera divisa, y eso ayuda a fortalecer, a nivelar la balanza comercial, que es deficitaria en lo tradicional, y junto a otras componentes de la economía, la remesa, y el turismo, me refiero a la divisa que genera, que generan estos sectores, eso es lo que ha provocado que tengamos una economía estable. ¿A qué es? No, no, adelante. Durante mucho tiempo, bueno, tiempos pasados, se pensó que el modelo de zona franca, ya estaba agotado, que había llegado a su término, en la República Dominicana, y se, digamos que, se abandonó esa vía de acción, sin embargo, no solamente por los datos que usted plantea, sino porque me constan, algunos parques que están absolutamente llenos, y si uno sobrevuela la región este, del país, uno se da cuenta, que se están construyendo naves industriales, desde aquí hasta Punta Cana, prácticamente, el país entero se está llenando. Así es, así es. Es una cosa que... Porque hay una demanda de industriales fuera de zona franca, ¿a qué se debe eso? Y hay una demanda dentro de... ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe, por un lado, hay un gran crecimiento de la industria nacional, en el sentido general. Eso hay que destacarlo, tenemos una industria hoy en día más fuerte, más competitiva, la misma ley, y es buena tu pregunta, porque nos permite explicar algo, hay una ley de competitividad industrial, que es la que nosotros manejamos, es Proindustria, Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, y esta ley, que fue la 392.07, es la que modifica, y convierte lo que era fomento industrial antes, en Proindustria, hoy. Y hay incentivos que tienen que ver, como está, eso está estipulado, está contemplado en la ley, con, en materia arancelaria, maquinarias, también tiene incentivos en materia prima, para productos terminados, desde un parque hasta energía eléctrica, impuesto con, con la DGI. Los incentivos son muy interesantes, y la ley de Proindustria, ha tenido un impacto positivo, en lo que respecta a la industria nacional. Si le sumamos a esto, lo que decías, o lo que mencionabas, con el tema de las zonas francas, estamos ante un crecimiento, cuando entramos, yo le podía decir que vi, unas 12 solicitudes en Proindustria, de naves industriales, pero, los parques estaban un poco vacíos, en el caso de Santiago Lenchi, el parque de Matanzas, como se le conoce, yo lo visité, y que lo maneja Utesa, Fran, el grupo que está allá, donde nació el grupo M también, ese parque tenía muy poca ocupación, y hablo de parques privados, y ese parque está hoy completamente lleno, y con necesidad de ampliar por la demanda, pero vamos a la Espaillat Mera, que tenía una muy buena ocupación, un parque gigante, el más grande del país, y ese parque también, hoy en día, pues, está en la misma situación, no tiene disponibilidad de naves actualmente, tiene que construir para poder atender la demanda, un parque que tenía, tenía disponibilidad, pero el parque de Tamboril, que se le conoce, que es el de Micalo Bermúdez, así que se le conoce, ¿verdad? Ese parque tenía, también, espacio disponible hoy, él me llamó hace un tiempo, me escribió, preguntando que si no teníamos disponibilidad, en La Vega, o por ahí cerca, porque esa es la situación, hay otros parques, Pizano, y otros más, que estaban en la misma situación, y hoy, se encuentran llenos, en Proindustria, para darle un dato, y que tengan una idea, teníamos 12 solicitudes, y yo le puedo mandar el listado, a ustedes, donde hoy reposan 300 solicitudes, de las cuales no estamos en capacidad, de darle respuesta a todas, ¿qué es eso? Bueno, es una especie de revolución, en la industria, sí, eso se debe, a que hoy, repito, tenemos una industria nacional, mucho más productiva, más innovadora, y que está supliendo, sustituyendo importaciones, por producción local, es decir, estamos dejando de producir, estamos produciendo alimentos, que hoy sustituyen importaciones, eso nos lleva a ahorrar divisas, pero también hemos aumentado, las exportaciones, en productos, no tan tradicionales. Ulises, finalmente, hay un, hay un oyente, que nos pregunta, que ha sido de una, fábrica, de pacas, que se quemó, en el parque de, San Pedro, de Mascuris. Sí, la verdad, es que es una industria, esa empresa, evidentemente, que, tiene dificultades, no hemos podido contactarlos, a ellos, y, este, en la actualidad, esa empresa, desapareció, prácticamente, al quemarse, hay que ver la situación, legal, con los compromisos, que ellos tienen, ya es un tema, que nosotros no manejamos, no manejamos, sí, no manejamos, los detalles internos de ellos. O sea, ellos, desaparecieron, o sea, ya ellos no tienen interés, en instalarse. Hasta ahora, no han establecido contacto, con nosotros. Y, final, final, sobre Montecrítica, fue un gran, eso fue un incendio, bastante, devastador. grande, destruyó por completo, una nave, que, para nosotros, hacerla, de nuevo, debe tener un costo, de 85 millones de pesos. Uy, la zona ya, de la línea, Montecristi, esa zona noroeste, había un proyecto de inversión, ahí, ¿qué ha pasado? Sí, bueno, en lo que, esta es una región, que tiene un gran potencial, y hablamos del desarrollo, del puerto, de Manzanillo, que está, que está, así, en desarrollo, el tema de las plantas, generadoras de electricidad, porque, estratégicamente, hay que producir, electricidad, en esta parte del país, porque, todo es, todo lo que se produce, está de este lado, y de aquel lado, pues, eso, estratégicamente, es, es necesario, producir desde allí, pero, ¿qué trae eso? Eso trae, una serie, de oportunidades, que genera, por la ubicación geográfica, la ubicación, del puerto de Manzanillo, se trae, lleva, a un gran atractivo, porque la distancia, con el mercado, de los Estados Unidos, Miami, y otros lugares, pues, es, a escasas, horas, de diferencia, contrario, a otros puntos, del país, o sea, es una ubicación, estratégica, por eso, tenemos muchas personas, interesadas, en ubicarse, en esa parte, de allá, las inversiones, están fluyendo, de una manera increíble, ustedes vieron, que recientemente, hasta un hotel, de corta estadía, pero reconocido, a nivel mundial, se comenzó, a construir, porque, de verdad, es una zona, que tiene un gran futuro. Bueno, gracias, muchas gracias, Ulises Rodríguez, hay temas, que se nos quedan, ustedes creen, que Proindustria, nada más empleo, y son franjas, pero para después, pero yo vengo, de una reunión, con más de 24, 25 personas, en Proindustria, en el área, de la innovación, trabajando, con la feria, de innovación, de Proindustria, con la feria, de innovación, claro, porque para mejorar, la competitividad, industrial, y los incentivos, hay que trabajar, con la innovación, tenemos que hablar, de otras cosas, porque Abel dijo, que ustedes no tienen, que buscar nada, en Santiago, sí, tenemos que, hablar de política, tengo la última encuesta ahora, ¿qué dice? Tira uno una orejita, pero no nos mares, tengo tres, aquí está RD, elige, y la confrontamos, yo tengo, cada tres meses, recibo, o sea, que yo tengo el comportamiento, el último comportamiento, que vi, en cuanto al partido, mejoró, el PRM, subió, la valoración, del presidente, que estaba buena, y, este, en el caso, del PLD, lo que pudimos ver, fue que, había subido, unos puntos, así mismo, como se lo digo, volvió, a bajar los puntos, la fuerza del pueblo, ligeramente, sube, unos puntos, pero va subiendo, claro, tres números, tres números, y le voy a decir, cuando comenzamos a medir, le voy a decir, cuando comenzamos a medir, como Rafael Paz, a Bel, le estaba llevando, a Leonel Fernández, tres veces, porque era alcalde, recién electo, parece, y ahora mismo, lo veo, no, a Leonel, lo veo empatado, a Margarita, ya obviamente, que está por encima, ella marca, no marca mucho, un 5, un 6% en Santiago, él marca, él marca un 14, un 15%, me refiero a Bel, en la encuesta que yo recibí, igual que Leonel Fernández, con un punto menos, pero yo creo que es bastante, porque, si esa es la plaza, verdad, a mí no me gusta meterme en esos temas, pero ya te metiste, no me gusta, pero sí, yo lo tengo ahí, yo lo recibo cada cierto tiempo, ya no vamos, ya no vamos, pero tres números, PLD, Fuerza del Pueblo, y PRM, tres números, tres números, de partido, 51, 52 el PRM, 26 el PLD, la Fuerza del Pueblo, está dando un 12%, ¡ay Lenchi! ¡Vámonos! Síguenos en las redes sociales, búscanos, arroba, sol, 106, 5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol, 106.5, una estación, RCC, Miria. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!